¡Hola! ¡Hola! No hombre, usted, mire que no he salido de aquí por estar oyendo música de... de enculele música de enamorado esa es la palabra, de enculado iba a decir yo, I'm sorry por la palabra me hue, me hue mire niña, usted que al fin ya llegué por aquí pero la música hoy en el radio estaba buena niña, mire, a pesar de que está haciendo un gran nortazo, mero bueno niña, usted estaba buenísima la música pero fíjese que vengo allí a comprarme una luz para hacer mi TikTok estar, este, como necesito un poco más de claridad y ya fui a buscar por allí cerca y no he encontrado, así que voy a entrar aquí a la ah, no, mira, a la Best Buy a buscar esa aumentada luz, y estaba viendo una cosa que allá por donde yo vivo está llegando la primavera más antes, y mire aquí a Moferboro todavía no ha llegado usted, mire como las cosas, los palos todavía no han retoñado, niña, y uno ya padeciendo de alergia creo, como ve usted, pero yo aquí traigo mi, mi, mi mi mascarilla porque está yuca la situación todavía, mire, ahora ha salido trabadosada la no sé qué de ancha mire, yo me eché una semana enferma un día de esto, pero mire usted me dio un ardor aquí en la nariz pero yo no, yo no he salido gente yo no he salido para nada y si salgo, yo salgo con mi voladita esta, mire, pero así estamos mis chicas guapas hay que ver qué hacemos pues si usted hablando una cosa por otra algo me distrajo algo que vi por allá mire que estos palos no han querido florear, niña y mire, lo triste es que primero van a retoñar y van a echar una flor los árboles se ven hermosos ay, pero que, mire este, este mes de la primavera para las alergias y el cambio del tiempo mire, usted no sale una para meterse a la otra no sale de una para meterse a la otra mire que la garganta la nariz las fiebres toda babosada le da una y hoy a todos lo achacan al mentado colibrí usted al mentado la chichincon chichin, ¿cómo se llama? chichin, chichin, cuya así se llama una fiebre que cae en el salvador chichin, cuya como el paludismo pues mire niña usted pero vámonos chile verde voy a comprar esas cosas mire cómo están los palos ya le voy a enseñar los palos cómo están mire, no ha salido del carro mire cómo están los párvulas mire mire, pelado pelado chile como con chile ay, lo voy a estravar de aquí niña ay sin muña voy a quedar niña usted mire mire ay, ay, ay uy, uy, uy mire aquel día compré un mire este nada, mire nada, mire qué bonito uy, pero un hortacito mamá ahí está lindo ay oiga como le hace ese carro mire y no traje la cosa que hay aquí no le miento mire está oscuro aquí vengo a comprar mi farolito mire aquí hay unos palos que están floreando los contagiosos mire no le miento mire hay dos que están ya floreando de tanto árbol que hay mire uy, no sé si se mira bien niña usted porque está de muy bien tazo mire que no tazo estas niñas mire 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 donde estarán las luces yo quiero buscar las luces mire lo que vine a hallar niñas qué bonito este chuncho dos mil seiscientos noventa y nueve santo Dios ni me gusta el ejercicio para comprar para usar tan cal ni me gusta mire este dos lentes para qué son ahí hay unos lentes a ver para qué son ah, para qué los voy a ver vayate como fui a dónde estarán las luces pero ya he venido aquí pero cada vez que vengo hay cosas diferentes hay cosas bien diferentes pero allá donde están aquellos bichos creo que allá donde están aquellos bichos mire qué bonitas las camas mire tengo 499 a la María José me compró un chunché de ese y que lo como que voy a ver qué usted aquí están mire mire yo quiero un simplito este volado muy chiquita las patas mire uno de corazones para poner el teléfono allí en la cocina mire 49 50 lucas vale mire mire yo quiero que se estire quiero un volado así como ese que está no hay poquito mire allí están unos 199 un estabilizador de cámara dice de por gusto tengo un montón de babosada yo aquí está el que quiero yo pero ese ese es muy grande quiero uno que tica 10 de 10 mire ese está en la Walmart y está más barato y aquí 29 vale pero no tiene para poner el teléfono arriba mire ondiga 10 ese como que me está gustando un farol de esos que quiero yo y ese qué número es pero ese no tiene patita es que yo creo que tengo uno de esos bien grandotes pero no tiene para ponerle el mire de 12 109 vale ese este creo que es el que tengo yo pero no lo puedo poner arriba de la mesa quiero uno que pueda poner ah mire niña aquí está este ay huelacha achís lo mismo mire se tiene que poner en medio tres teléfonos ves saco hijo la pena llego a un este compré una vez mire una vez lo usé el emerson lo quebró una vez lo usé ella compra un puño de palo pero para qué yo ni a nante grabo a nante grabo entonces voy a buscar gente ahí les aviso cuál compré entonces mi chica guapa ya agarré mi luz aquí la tengo mire voy a probar esta pero alguien me recomendó una juguera porque hoy voy a tomar jugos mamayita linda y la que yo tengo desperdicio mucho porque es de las baratitas pues entonces alguien me recomendó esta dicen que son buenas y que dicen que si exprime bien la fruta dicen porque fíjese que mi hija la tiene y dice que son buena cabal ella me dijo que tiene para darle como suavecito así como más o menos y así al fast to fast mira pero dice que es bueno y le ando despacito para que le 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 como se dice le le saque bien el jugo dice que ella solo le echa cuatro zanahorias dos naranjas y una remolacha y este y este vaso le sale lleno dice y aquel día con ese pichelón que llegó a la casa un gran puño este todos desayunamos con eso pues si pues estaba Rafael María José yo ella y el marido de ella mire usted dígame usted si son de las buenas o que onda porque fíjese con cara estas boladas y yo me la quiero llevar es que yo quiero tomar juguito usted tal vez me acostumbro ay no no lo voy a sustituir por el desayuno no no pero al menos verdad usted en que sea un juguito de vez en cuando pero tómame no sé si llevarme la encafiada la voy a llevar chis voy a traer una voy a traer una can una canasta la voy a llevar es que hay tanto chunchi bien bonito tengo tiempo de no enguevarme aquí así se dice ya me enguevé ya me enguevé ya me enguevé así que mire aquí están otras esta es otra pero esta sí porque mi hija la tiene esta es la misma pero esta es más barata mire usted ah porque esta tiene solo tres velocidades mire esta vale 199 como que es la antes que esa y esta debe ser la más nueva seguro mire casi tiene uno dos tres cuatro estrellas y la mitad tiene y ya está igual cuatro estrellas en la mitad mire pero una está más barata que la otra pero debe ser por eso pero vamos a ver mira voy a ver y les voy a enseñar mire les voy a enseñar cuál me voy a llevar ay que yo no dejo de ver estas cosas niñas ay mire este hornito si lo recomiendo yo mire gente este horno si está pero calidad papá fíjese que aquí tiene para para air fryer aquí y a mí que me gustan los plátanos asados ahí los pongo mire usted bien bonito sin necesidad de freírlo ya no frío plátano yo ahí los meto y bien chivos me salen mire para la barba del hombre millo mire que bonito mire esa para la barba esa le voy a con 329 mejor me compro mi juguera mire para lavarnos bien la high shop aquella vez yo compré jabavosada y no me sirvió toda la jeta me llenaba de agua y después me estaba ahogando con tanta agua que me caía ella ve que uno tiene dientes postizos uno tiene que lavarse bien ahí no hombre usted irá a traer una carreta para echar mi voladito mire para resurarse las patas ay cuánto vale 54 pesos este volado y el mico no sabe a ver si uno se puede mire no yo creo que solo para piernas este volado si me gusta uno que es peludo mire está chivo ese y este para que será el niño igual mire mire ahí está esa ahí está rejurando un poco el mico mire para no andarlo muy mechudo ahí está a ver estos dos son para mujer esa y esa son para mujer mire aquí ha salido otra onda mire este es para peinar de los colochos mire yo que ya tengo aquel usted y ni lo uso como dos veces lo he usado mire este tiene la sopladora es la misma onda se pone mire que bonito de peinar las mujeres yo viera todas melechadas ando antes me peino no este volado me dan ganas mire esta o esta mangan donde va pero a lo mejor llevo mi juguera usted entonces mis chicas guapas miren ya puse mi carreta ya me enjueve solamente no sabré como pagarlo ya después pero ya me enjueve así que ya llevo dos compritas voy a poner mi cartera acá no sé a los años vengo pero siempre encuentro ares que llevar gente y sigo viendo porque quiero una refri quiero cambiar mi refri voy a ir a ver la refri voy a ver la tele no quiero todavía aguanta unas cuantas mire dios de cuánto vale este 549 maracandacas mire santo dios y que le hará pelo nuevo eso a uno que onda usted y para que tiene esto para ver como se lo va a colochar mire usted va a inventar cosas mire santo dios mire para buscar a las cosas no hombre en la yarda lo voy a hallar yo en la yarda lo voy a hallar mire usted aquí ando a ver que a veces no me caen a pago mire el hombre todo aguacate como me puso las cosas me la hubiera puesto bien parada va mire ya se me está chucuyendo eso mire vámonos chile verde que era lo que quería las campanas que van arriba pero aquí no ven esa campana mire mi próxima adquisición mire pero hasta que se jodan las cocinas pero es que el problema es que yo quiero de gas y en mi casa espera un gasto bien bueno porque hay que mandar a poner el tanque de gas y eso es calísimo hay que allá están las campanas que quiero yo esa mire esa como una cosa así pero esa marca no me gusta mire esa cosa quiero yo esto esto quiero yo y a Rafa le gusta ese color sabe que color es va mire que color es esa pero mire la parte uy que cara la parte esa cosa quiero yo mire la refri esta vale es que aquí la refri es cara gente mire esa cuanto vale no aquí hay otro chunche pero es que creo que hay que 200 y algo ahorita esta es más baratita mire aquí están mire pero no tienen el chunche para arriba será que hay que comprarlo por separado digo yo el volado aquí que traen para arriba el que me va a surcionar el que me va a surcionar digo yo ay a ver yo creo que ese volado Rafa tiene que vender o será que me ponga un microondas de eso no lo ocupo así que diga hay que mucho pero le va a hacer falta uno así digo yo esa cosa esa es la que yo quiero como sueño un día tener una cosa de esas pero vamos a ver vamos a ver que creen mis chicas me la compré y el volado este me lo cambiaron porque el otro va a creer que valía 139 dólares y era lo mismo traía solo porque traía un micrófono que el micrófono valía 69 dólares me dijo yo le dije no muchas gracias muchas gracias mejor esta yo le doy este farol quiero yo ok mis chicas a comprar frutas ahorita para hacerme un rico y delicioso jugazo miren mis chicas guapas después de estar en la Best Buy en la Sam's vengo a traer más pan para hacer donde está el área del pan miren toda la tienda este pan está pero buenísimo miren para hacer torrejas o french que eran delicios delicios quien es la más hermosa la Jani quien es mi más hermosa ay le diste a la chispita mi no hombre gente miren que ricos y deliciosos mangos que me compré y me compré tú le doy hermosos platos miren ya vamos a hacer un jugazo gente miren estos hermosos platos para poner todo el dulce que voy a hacer del pan que compré de las torrejas voy a poner este plátano en miel ayote nuégados y la y la este como se llama la la torreja miren iba a creer que es mi primera vez que compro esta gran bolsada de ajo así me costó 9.99 como no 12 y algo parece ay no me acuerdo cuanto digo pero mi primera vez siempre he comprado así de los que tienen la cascarita porque pienso yo que le va a ir el sabor yo no sé y huele a ver si me bajé de todas las redes pero vamos a ver pues aquí está mi procesador vamos a ver como nos va y ya compré también un trampo que está sucede de zanahoria y unas cuantas naranjitas porque en el saquito mamayita 12 dólares valen el saquito son como unas 10 naranjitas tendrán y mangos y vámonos chile verde y esta preciosura homie i love you chula chucho pa usted chile verde chile verde